José Gómez Frías, el gerente general del escogido Béisbol Club, primer día de entrenamientos. ¿Qué tal el ambiente? Satisfecho por el grupo que se ha integrado, realmente un buen grupo, tomando en cuenta que AAA recién terminó el domingo pasado, las ligas menores no tienen ni dos semanas que terminaron los play-offs y algunos muchachos están tomando un par de días, pero ya estamos aquí empezando a mover los cuerpos, viendo veteranos con la integración de nuestro primer refuerzo y sentimos un buen ambiente desde el primer día de práctica. Primer refuerzo que se reporta Joenzo Carras, el cubano, pero también vemos otros hombres que pueden abrir partidos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, tenemos aquí tres de los lanzadores que van a competir para tener espacio en la rotación, conjuntamente con los demás importados abridores que nosotros hemos ido anunciando. Aquí está Rafael Pineda, que viene a tener una tremenda temporada en el béisbol mexicano. Bueno, está Crito Fermolina, del draft de este año, pero un pitcher ya veterano que viene de tirar a nivel de AA con buena temporada. Y obviamente está también Socarraz, que está aquí desde el primer día y que nosotros esperamos que esté ahí en la pelea para hacer la rotación abridora. Jumbo Díaz encabeza a los miembros del bullpen que se han reportado, pero hay otros nombres también interesantes aquí. Sí, aquí está Jumbo, está Samuel Adame, que fue importante para nosotros la temporada pasada. Está el zurdo José Manuel Fernández, que llegó vía cambio y que es un zurdo con mucho stuff. Nosotros tenemos también a Neuri Zavala, que llegó en cambio este año, que es un muchacho que viene de tener una buena temporada en Estados Unidos, sobre todo en la parte ponchadora, tira por encima de las 100 millas por hora. Aquí está Kendri Flores, firmado como agente libre este año, que tiene experiencia en grandes ligas. Es un grupo bueno, yo creo que ahí hay algunos muchachos que van a podernos ayudar en la parte inicial de la temporada y sobre todo muchos brazos sin restricciones que nosotros tenemos que ver temprano para saber qué podemos sacar. ¿Qué nos puede decir de los jugadores de posición? Bueno, aquí está Isaias Tejeda, que nosotros esperamos que sea parte importante de la ofensiva del equipo, que llegó en cambio desde las Águilas Ibaeñas. Estará compitiendo para tener tiempo de juego en primera. Están los veteranos de la liga, como Miguel Gómez, Anderson Félix, Angel Bertretto, esos últimos dos recién llegados al equipo. Y de la cosecha joven, tenemos aquí a Wagner Lagrange, que viene a tener tremendo año en Estados Unidos y que es uno de los candidatos para ser titular en el outfield del equipo esta temporada. O sea que creo que tenemos un grupo bueno y vamos a tener otras integraciones de jugadores de posición a lo largo de la semana. Precisamente, ¿puedes mencionar algunos nombres de jugadores, no solamente de posición, sino lanzadores que estarían integrándose en los próximos días al equipo? Sí, nosotros vamos a tener la integración ya del grueso de los jugadores de nosotros afiliados a partir de la semana que viene. En esta semana van a estar por aquí ya Charlie Valerio, Wilkin Castillo, que estaban cumpliendo algunos compromisos personales. También Stephen Alemais van a estar esta semana. Y ya a partir de la próxima semana yo creo que nosotros vamos a tener el grueso del grupo de nosotros. Gerson Bautista, Pedro Stroop, son dos nombres que yo puedo adelantar en la parte de picheo. Francisco Urbaez, que fue elegido en el draft de este año. Hay algunos de los muchachos como Jainer Díaz y Edi Leonard del draft de este año, que van a estar integrándose un poquito más tarde porque están en el link instruccional. Y ya los muchachos que terminaron entre Grandes Ligas y AAA, los Liberatos, Erick González, Willy Castro y ese grupo, pues ya se integrarían más cerca del inicio de la temporada conjuntamente con el resto de nuestros importados. Bueno, gracias José y éxitos en este comienzo de temporada. Ojalá que sí, que este año el escogido pues ruja como lo ha hecho siempre. Muchas gracias a ti Melvin, muchas gracias al público. Y estamos aquí ya con el objetivo único de obtener una corona en este año del centenario para el equipo.